¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vacíos, man! ¡Vacíos! ¡Vacíos, man! 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 ¡Esto es! ¡Esto es la sala del emperador! ¡Vacíos, man! ¡Vacíos! ¡Vacíos, man! ¡Santísimo! ¡Sufrimiento! Sensaciones de tristezón Me atormentan desde tu cruz Yo no acepto más tu dolor Tu vientre y tu mística luz Tu venas se apoderó de mí Cuando fuiste golpeado En medio de dos rufiares Solo para ser asesinador Tu sacrificio es mi esclavitud Y tu imagen, una ficación Todo se ha perdido de ti Al mar de estar mi compasión Tu corona de esas espinas Debilita mi esclavitud Debilita mi esclavitud Debilita mi esclavitud Y me conduce a la lacuna A ver, vamos a hacer algo diferente Voy a iniciar con el primer grito Y ustedes me siguen, ok? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 PERPETUA MONSTRUOSIDAD No se desfigura viento Corroso solo trae sus dos Mirados de compasión Pazco, horror y disgusto Solo dos pocos de tigredor En tu dolorido corazón Durante un rollo sin posible El virus al puto su maldición Pazco, horror y disgusto Pazco, horror y disgusto Pazco, horror y disgusto Perpetuo Perpetuo Demonstruo Perpetuo Demonstruo Pazco, horror y disgusto 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 Ciertos firocanos No podrán cambiar tu gato Condenados para vostro ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!